Luego que la Asamblea Legislativa aprobara con 51 votos reformas a la Ley de Educación Superior con el fin que los médicos que han egresado de Cuba realicen un año social como los que estudian en el país. Ellos exigen que la ley sea analizada por parte del Ejecutivo, ya que aseguran que se les violan las leyes y los tratados internacionales. Actuar con tanta premura impide todo un proceso de análisis. Esto al pasar con dispensa de trámite no pasó ni por la Comisión de Salud, ni por la Comisión de Educación, ni por ninguna otra instancia. Son más de 300 plazas remuneradas en el área de medicina, a los que se sometieron más de 900 profesionales, de los cuales hay buenas calificaciones obtenidas por médicos formados en universidades locales. La Universidad de El Salvador siempre se ha destacado por sus notas, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, también la Universidad Matías Delgado también tuvo una muy buena calificación. Los compañeros tienen una ventaja a la hora de optar a las plazas, ¿verdad? También contestaron las preguntas en nuestro acostumbrado enlace con la Radio 102.9. De lo que se les critica es de una falta de experiencia y de conocimientos, ¿verdad? Que, bueno, que sí la tienen, dicen, en el área preventiva, pero no en la parte de atención médica, ya como sucede en nuestros hospitales. Está preparado para atender cualquier situación de salud. Lo que varía de un país a otro es las normativas con las que se trata. Eso depende de los recursos que tenga el país, de disponibilidad de medicamentos, de disponibilidad de todo lo que tiene que ver el área organizativa. Los médicos formados en la Escuela Latinoamericana de Cuba son salvadoreños como todos los demás, que exigen una oportunidad laboral, por lo que dicen no tener preferencias de parte de las autoridades de salud, ya que se les exige como a todos los profesionales. Danilo González, Noticiero Hechos.